El amigo fue nombrado como gerente general del IPS, el mismo ya aseguró que estarán trabajando para mejorar los servicios de la previsional al momento también de mostrarse a favor de esta posible integración que podría darse entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social, tomando como ejemplo, por ejemplo, el caso de Ayolas. Acortar el tiempo de espera para agendar una cirugía, para realizar un estudio o consultar con algún especialista, son algunos de los objetivos trazados por el nuevo gerente de salud del IPS, quien se comprometió en mejorar el servicio de agendamiento para que todo esto sea posible. El objetivo principal es que esa lista de agendamientos, de consultas con especialistas, consultas con algún profesional de salud que tenga muchos pacientes y tenga una lista prolongada de espera, se reduzca en un 50-60%. Para eso nosotros vamos a trabajar en la zona álgida, que es justamente el departamento de agendamiento, que es en el IPS central. Entonces, vamos a trabajar con ese equipo de personas, vamos a trabajar con los médicos de cerca para buscar la solución para el asegurado. Mejorar el trato con los asegurados y garantizar la provisión de medicamentos son otras de las prioridades del nuevo gerente de salud del IPS. Ver cómo está nuestra casa con respecto a cuántos medicamentos contamos, cómo están los medicamentos a alta rotación, qué nos estamos teniendo, por qué nos estamos teniendo los medicamentos, qué licitación está atajada, por qué y todo lo demás. El doctor Molínigo, quien fue ministro de salud, se mostró a favor de integrar los servicios del IPS con el Ministerio de Salud, principalmente en el interior del país. Incluso puso como ejemplo el Hospital Integrado de Ayolas. El paciente es de IPS, ingresa al servicio a consultar con un médico que solamente tiene salud pública, IPS no tiene, por ejemplo un alergista, viene y la atiende en su cupo de IPS, le carga su medicamento de IPS y va a retirar de la farmacia de IPS su remedio. El paciente que es de salud pública, le carga y va a retirar de la farmacia de salud pública. Y te digo más, si IPS de repente no tiene el medicamento, se va a ir a retirar de la farmacia de salud pública. Entonces esa integración es lo que necesitamos nosotros en el interior sobre todo. ¡Gracias!